Por eso le pusieron las sagradas escrituras, ¿verdad? Sagrada. Isaías, el libro del profeta Isaías y el capítulo 1. Cuando tenga el capítulo 1, hágame favor, busque el verso 18. Y así de pie, le invito a que todos se pongan de pie, con reverencia a la sagrada escritura. Si hay alguien que está sentado, yo le invito, o dígale a usted, venga, ponte de pie, leamos juntos. Si lo tiene, dígame a mí. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1 del libro de Isaías y verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carnesí, vendrán a ser como la blanca lana. Creo que necesitamos conocer más de Dios esta noche. Y yo sé que Dios tiene mucho que darnos de su misericordia y de su conocimiento. Así que prepare su corazón, cierre sus ojos conmigo, vamos a hablar ahora. Le vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos enseñe con poder, que la potencia de los cielos por medio de la palabra quede en sus corazones y en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús a esta hora, te estoy solicitando, Señor, llena mi boca de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea plantada como la preciosísima semilla que trae vida. Señor, quiero agradecerte por lo grande y maravilloso que nos has dado esta semana, por las cosas hermosas que vienen en el día de mañana en adelante. Bendice esas ventas, Señor, protabernáculo. Padre, que no alcance esa provisión, Señor, para que otros puedan el otro fin de semana también colaborar, Señor, para poder tener, Señor, aquel templo que tú nos has puesto en las manos. Te pido hasta ahora, háblanos con poder, reprendemos toda operación de las tinieblas y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo sea nuestro corazón trabajado esta tarde y poder acercarnos a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le podemos dar una ofrenda de palmas a Señor. Aleluya. Tome su lugar. Tome su lugar. Quisiera agradecerle a todos los hermanos que ya están trabajando a partir de hoy, los que van a estar en la madrugada una vez más, Señor, reconforte fuerzas. Si hay gente que quiera colaborar, acérquese, gente que le guste trabajar, ¿verdad? Acérquese porque se necesitan manos, ¿saben? Quisiera entonces entrar a la palabra. Hay un momento tan hermoso que usted y yo hemos estado viviendo, conociendo los tiempos que en su sola potestad le pertenecen al Padre, pero que por medio de su palabra nos empieza a hablar y nos ha hablado. Hemos destruido, desecho, arruinado, derrumbado estructuras antiguas, enseñanzas de muerte, enseñanzas religiosas que solo trajeron el caos, enseñanzas religiosas que trajeron esterilidad, engaño a mucha gente. Pero cuando Dios decide hablar a un pueblo y Dios decide visitarlo, es Él el que va adelante, es Él que por su amor y por su misericordia empieza a traer, como dice el libro de Hechos, que el Espíritu Santo es el que trae. Usted hace la invitación muy amablemente, usted hace la invitación a la gente, pero el que va a tocar el corazón de aquella persona para decir si quiero ir a la iglesia o si quiero ir a la célula, es el Espíritu Santo. Amén. A quien le damos un aplauso esta tarde, porque el Espíritu Santo es poderoso, hermoso, es un compañero fiel. Y me ponía a pensar esta tarde que leía este texto, del verso 18, me ponía a pensar de la manera que Jesús plantea la parábola, cuando dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía tres empleados y se fuera, era necesario que se fuera, pero que le dejó encomendados sus bienes para que sus sirvientes los trabajaran. Usted conoce la historia, a uno le deja cinco, a otro le deja tres y a otro le deja uno. Sin profundizar en esa parábola de la cual ya hemos hablado y yo sé que seguiremos hablando porque hay mucho que hablar de ahí, nada más quiero tomar un aspecto importante esta tarde, no ser muy largo en la prédica, porque es importante que usted retenga la palabra, pero sólo quiero tomar un aspecto tan tremendo de esa parábola que se encuentra reflejado en toda la Biblia y es el aspecto que un día, dice, el Señor que había salido de viaje regresó y obviamente usted sabe que esta parábola hablada por Jesús está hablando no sólo del servicio que la iglesia tiene que hacer, los servidores caminar la mía extra, dar la capa y todo lo que el Señor enseña, sino también está hablando de un momento escatológico acerca de la venida de aquel que esperamos con ansias. ¿Cuántos esperan a Jesús con ansias? ¡Aleluya! ¿Verdad? ¡Denle el aplauso! Esperamos ese día glorioso, dice el canto, porque va a ser un día tremendo, pero el punto a lo que yo quiero llegar por lo que hemos leído y por lo que vamos a escudriñar de la escritura es lo siguiente, ¿qué fue lo que encontró el Señor de aquella narración, el dueño de aquel negocio, aquella propiedad, ¿qué fue lo que él encontró cuando él regresó? Fíjese que en una visión un poco panorámica, no muy detallista, dice que el que tenía cinco había trabajado, ¿verdad? Y había logrado multiplicar lo de cinco para diez, fue catalogado como un buen siervo y el que tenía cinco hizo otros tres más, pero el que tenía uno, dice que no pudo hacer nada porque tuvo miedo del Señor, porque era muy enojado y porque no se sintió capaz y lo que hizo, dijo, más vale que lo entierre a que lo pierda y me quede yo en deuda y lo enterró. Cuando vino a su Señor, dice que su Señor le habló a los primeros y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré y el otro, buen siervo fiel. Pero cuando llegó con aquel hombre, dice que temeroso y angustiado, le dijo, la realidad es que tuve miedo. Tuve miedo porque tú recoges donde no siembras. Eres un Señor muy estricto y para no perder mejor, yo lo guardé. El Señor le dice, lo hubieras dado a los bancos o a los banqueros por lo menos para que ganara intereses. Esto significa que ya habían bancos en aquel tiempo, ¿verdad? Y pagaban buenos intereses por lo visto. Pero más que eso, lo que yo, lo que el Espíritu Santo me permitió ver este día al respecto de esta parábola es ¿qué fe fue la que aquel encontró? ¿Qué fe será la que nuestro Jesús va a encontrar en nosotros cuando venga a las nubes? Todavía no estoy hablando de arrebatamiento, hemos hablado bastante, la semana pasada estuvo tremenda, ¿verdad? ¿Usted se gozó? Bueno, viene mucho más de eso. Pero, ¿qué encontrará el Señor en nosotros cuando venga? Cuando venga a las nubes, ¿encontrará fe? Porque para poder, para poder ser obediente a la voz del mandato que dejó el Señor porque se iba de viaje, había que creer que un día iba a venir y había que trabajar duro porque iba a venir e iba a pedir cuentas. El de los cinco talentos tiene una fe muy buena al 100%. Pero el que tenía, el que tenía cinco talentos y sus otros tres dice que tenía una fe alrededor del 60, 50%. Pero aquel que no tenía nada fue encontrado sin fe. Ahora, yo no lo quiero confundir en ninguna manera esta tarde, quiero irme suavemente sobre esa parábola porque es necesario que ustedes y yo sepamos que nuestro Redentor viene pronto. Él se fue, pero dijo, volveré. Entonces, cuando Él venga, no va a haber ni un solo argumento validero o valedero que tú o que yo pueda tener por el cual no se hizo esto, esto o esto. Y recuerda que le estoy hablando de la iglesia. Tampoco va a haber ningún argumento valedero porque no cambiamos y dejamos que el Espíritu Santo trabajara en nuestra vida. Porque la Biblia dice que por medio de la palabra somos limpiados y somos ministrados. Eso es así. Cuando usted viene al culto y escucha la palabra y está atento a la voz del Señor, la palabra entra en su corazón y empieza a ordenar aquellas cosas desordenadas. Pero escucha, la palabra no entra y fuerza a nadie. El Señor no obliga a nadie a escuchar la palabra. El Señor no obliga a nadie a poner la palabra por obra. Él nos da una oportunidad porque nosotros necesitamos la palabra, nosotros necesitamos alimentar, pero somos nosotros los que necesitamos ordenar nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que está a la par. Hermana, hermano, usted necesita ordenar su vida. Eso. Eso. lo de siempre, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No hay alguien, o tal vez hubo esta tarde, alguien que diga amén, lo necesito. ¿Alguien dijo así? Ah, ya vio, si hay, ya va queriendo la cosa, ¿verdad? Pero el 98% siguen haciendo jiji, sigue riéndose, mire, sigue riéndose, porque nadie cree que está en desorden. Si usted, pregúnte, hagamos otra prueba maestra, pregúntele, hermano, si anda en desorden. Hermano, ¿anda en desorden? Hasta aquí escucho la risa, yo. Le aseguro, hermano, que nadie, incluyendo al pastor, si alguien le hubiera preguntado al pastor, diríamos que estamos en desorden. Para nuestro buen juicio, que es demasiado bueno para ser bueno, consideramos que todos estamos en orden. ¿Pero qué dice la Biblia? Este, este es el momento fuerte, porque el Señor viene, viene, viene de vuelta, yo creo con todo mi corazón y tenemos que entregar cuentas. ¿Cuántos saben que tenemos que entregar cuentas? Mire, hay una confusión en este asunto, le voy a contar, hay gente que cree que solamente usted tenía que aceptar a Cristo Jesús y ya, ya estuvo, ya, usted no, no importa si usted hace lo que haga, ya no tiene usted ningún problema, pero la Biblia sigue diciendo que hemos que hemos de dar cuentas de todo lo que hacemos Apocalipsis capítulo 20 dice que hemos de dar cuentas ahora bien mire cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor podemos trabajar renegando para el Señor según nosotros yo estoy ahí incluido con usted amén así que no me va a berrar según nosotros podemos hacer toda la obra que nos encargan nuestros líderes nuestras autoridades o los delegados que están sobre nosotros y lo podemos estar haciendo molestos enojados no de acuerdo ese mi líder como se compromete a hacer tal cosa el líder ese líder si que no se que cosa verdad debería comprometerse con poquito no que lo que pide 100 platos por decir una cantidad hablando de lo que va a ocurrir mañana 100 platos te vamos a vender 100 platos podría decir a alguien verdad entonces todas esas acciones todas esas palabras que salen como dice la bendita palabra de lo que abunda en un corazón va a hablar la boca pero la boca habla y da evidencia de lo que hay adentro me está poniendo atención va póngame atención la boca habla de lo que tiene adentro entonces de lo que tiene adentro uno da a conocer a la gente o sea la gente nos va a ver y va a saber el espiritual me refiero yo va a saber que es lo que estamos haciendo como estamos nosotros por lo que estamos hablando entonces dice el Señor dice el Señor en su palabra esta tarde venid y estemos a cuentas y esto es un Dios glorioso yo le estoy hablando de un Dios que sobrepasa hermano la cantidad de amor que usted y yo pudiéramos comprender juntos sobrepasa porque mire yo estaba viendo cosas interesantísimas esta tarde usted sabe que que el Señor dijo yo me voy y les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya rogaría al Padre para que envíe al Espíritu Santo porque Él los consolará los ayudará le voy a agregar los ministrará los enseñará los instruirá verdad eso dice la palabra gloria a Dios pero fíjense hermano que hay un problema en el corazón de la gente porque no le damos lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo opere y quite nuestras necedades quite nuestras todo lo que está impidiendo que en realidad usted pueda desarrollar como un creyente o como parte del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo esa es su tarea su trabajo es ayudarnos liberarnos sanarnos limpiarnos hermano y constantemente pero de parte de Él Él está dispuesto pero resulta que nosotros por nuestra forma de pensar por nuestra forma de que nos fuimos enseñados o no creemos o no le damos lugar al Espíritu Santo mire tan fácil que es la cosa el Espíritu Santo anhela que usted hable lenguas lo dice la Biblia Él reparte dones como Él quiere o sea que Él quiere y el Padre ya se los dio pero el que los va a repartir usted cuando pida dones no le pida al Padre regálame la lengua Jesús regálame la lengua no usted vaya al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo yo anhelo aleluya pero mire Él está dispuesto a repartir aleluya pero por qué no reparte por qué no reparte a todos el don de milagros cuantos quisieran el don de milagros se vale querer hermano usted no no se sienta pecador porque usted anhela no usted usted dé la evidencia cuantos quisieran el don de milagros todavía no muchos se atreven está bueno tal vez usted quiere otro don y está muy bueno pero la pregunta es por qué el Señor todavía a los años que tenemos sea uno veinte o los que usted tenga de ser lo que dice que es creyente por qué todavía no lo tiene por qué si el Espíritu Santo está dispuesto mire yo me yo me sorprendo hermano que hay gente que va con nosotros se va con nosotros al retiro y allá lo visita el Señor y allá lo bautiza a mucha gente y que vienen prácticamente sin que nadie se sienta mal prácticamente de la calle hasta adentro hasta la cocina pero gente que tiene mucho tiempo conocimiento no está activados en el Espíritu Santo entonces la pregunta es si el Padre lo envió porque Jesús le pidió que lo enviase para que nos ayudara por qué no somos auxiliados en dónde está el problema si el Señor quiere bendecirnos hermano esa es su naturaleza es darnos bendecirnos cuidarnos que crezcamos pero no podemos crecer no podemos desarrollar porque tenemos escuche una incapacidad una incapacidad espiritual no física hay gente que tuvo un trauma o tuvo un accidente y quedó con parálisis de las piernas o cuadrapléjico esa es una incapacidad que los dejó incapacitados a muchos por el resto de su vida en poder movilizarse y necesitan del auxilio de gente que los ayude bendito Dios aquellos que están en este país y que el gobierno les provee hasta sillas computarizadas aunque nunca jamás va a ser lo mismo pero por lo menos tienen una ayudita extra pero allá en nuestros países la cosa es muy triste pues así como está esa incapacidad que la persona está viva pero es incapaz quiere pero no puede así es brutalmente dañada el alma y no puede reaccionar como debiera reaccionar porque hermano no dejamos que el Espíritu Santo nos quite lo que nos está hundiendo amén entonces el Señor el Señor está para bendecir si o no ¿cuántos creen que Dios bendice? ¿en qué medida bendice Dios? ¿cuántas veces yo le he dicho a ustedes verdad? cuando Dios bendice bendice Dios no tiene un gotero ¿verdad que lo he dicho? Dios no tiene un gotero gigante de aquellos que cuenta gotas ¿verdad? para los subiditos de los niños y le pone una gota y ya va acá la bendición y el Señor le suelta y se regresa la gota y dice ¡ah! ¿cuántos conocen ese Dios? cuando Dios bendice abre los cielos abre las ventanas de los las fuentes de los cielos y dice la Biblia y caerá su bendición hasta hasta que sobreabunde ahora ¿qué encontrará el Señor? esa es la pregunta que yo me hacía cuando leía esta palabra ¿qué encontrará el Señor cuando Él venga? ¿encontrará la medida de fe suficiente en usted como para ascender a las nubes? mire con amor le digo usted aquí ha escuchado palabra de muchos siervos una palabra tremenda se ha hablado de la novia del rapto este próximo martes en el nombre del Señor terminamos acerca del tema de los siete peligros de la novia vamos a terminar este martes que viene se ha hablado de la novia se ha hablado de las vestiduras la indumentaria el ungimiento y hermano usted usted es un experto para hablar de la novia pero la pregunta sale esta tarde si tenemos todo ese conocimiento de la novia y lo hacemos a un lado nosotros no vamos a poder ser parte de eso nos vamos a quedar a un lado pero no porque el Padre así lo haya querido sino porque usted y yo pudimos haber tomado una decisión trágica mala en no enderezar nuestros pies en el camino correcto es triste es triste cuando uno tiene que atender gente dice pastor yo hice esto yo hice lo otro yo hice por aquí por allá tomé aquello me agarraron no me agarraron mire es increíble hermano es impresionante como nosotros cuando ya conocimos la luz no dejamos que la luz nos gobierne sino todavía tenemos tendencias tendencias a hacer cosas que no deberíamos de hacer pero las hacemos por ejemplo la Biblia dice que no haya griterío o gritería y uno en los hogares hermano de lo que más se padece a veces cuando la cosa se pone color de hormiga son los gritos insultos fíjese que esa naturaleza no es de Cristo por eso dice el apóstol Pablo al libro de Galatas capítulo 5 verso 19 que nosotros no debemos de caer en las trampas de los pleitos las contiendas las enemistades los gritos los insultos todo eso hermano no debería estar adentro de la iglesia de Cristo escúcheme y menos de la novia pero como estamos en preparación como estamos hermano en un momento donde el Espíritu Santo llega y nos redargulle tenemos la la opción tenemos el tiempo tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo limpie nuestras vidas sane verdaderamente nuestras vidas y si hay raíces de amargura sean secadas las raíces de amargura y usted pueda seguir en victoria al Cristo que le dijo venid tomad tu cruz y sígueme ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? aparte por ahí el libro de Isaías y acompáñame al libro de Marcos capítulo 13 y verso 35 Marcos capítulo 13 y verso 35 si lo tiene bueno dice el capítulo capítulo 13 y versículo 35 velad pues porque no sabéis cuando vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos les digo velar ahora el si pudiera decirle el primer peligro es que nos encuentre el Señor dormido esto es otra cosa también interesante muy interesante como sabemos que estamos dormidos porque fíjese que no va a pensar usted que estar dormido en Cristo es este venir cada ocho días una vez al mes o medio ofrendar medio eso es otra cosa eso no es estar dormido que es estar dormido que es lo que el Señor quiere decir cuando dice velar porque nadie sabe la hora puede ser en la noche o al cantar el gallo pero que no nos encuentre dormidos ahora bien piense conmigo este momento cuantos creen que están dormidos en Cristo tampoco fíjese nadie nadie reconoce estar dormido y se le voy a probar pregúntela que está a su lado hermano usted está dormido en Cristo pregúntele pues no me mire no me mire pregúntele no creo que alguien diga si si hermano yo estoy dormido y que verdad que no todos decimos estar despiertos pero en la lupa de Dios y del Espíritu Santo unos están despiertos y otros están dormidos porque porque no se está velando que hay que velar pues pastor que es lo que yo tengo que velar pues para no estar dormido velar a que hora llega el Señor usted sabe que aquellos discípulos que se fueron con el Señor al monte de la transfiguración se durmieron perdón al monte si el monte de la transfiguración usted sabe que se durmieron y Jesús regresa y le dice vosotros no habéis podido orar conmigo ni tan solo una hora ya estaba uno encima del otro yo creo que Pedro era el panzón y ahí estaban los dos recostados ahora le voy a decir algo estar dormidos no es ejecutar los dones cuando alguien está dormido en vida dice esto dice cualquier cosa pero no tiene dones del espíritu es porque está dormido escuche los puede los pudo haber tenido pero se durmieron cuando la gente deja de buscar a Dios con intensidad cuando la gente deja de venir a orar de estar pendiente será que hoy viene el Señor hermano cuando la gente busca con amor al Señor el Espíritu Santo le da dones y el don que le dé se mantiene activo 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 y cada día crece más pero cuando alguien se empieza a dormir producto de la oscuridad y de las tinieblas lo primero que se apaga es el don y después se duerme la persona pero sigue caminando como que pensara que todo está bien no hagamos como que todo está bien aleluya gloria bendecida y solo se sube al carro ya le está gritando a la mujer que no se apura te voy a dejar vieja chimoltrufia me lo volves a hacer y te vas a pie a la casa hermano eso eso no son frutos y eso no pasa en la calle eso pasa en el pueblo pero sabe porque está dormido porque el espíritu santo que posiblemente esté ahí que el espíritu santo quiere comunicarse pero aquel está tan enseñoreado y no le da lugar como le dije al principio no le damos lugar al espíritu de vuestra boca no deben de salir malas palabras que dirá su jefe usted porque yo he hablado con ciertos jefes de unos cuantos de por aquí y créame me dice me dice de verdad es cristiano de verdad va a la iglesia con usted porque allá lo mismo chana que juana fíjese de nuestra boca yo solo le estoy hablando una clase de parvulito soy porque esto no es profundidad no deben de salir mentiras o si pero sale de nuestra boca no debe de salir insultos agravios porque entonces estamos dando evidencia de que está lleno nuestro corazón dice señor jesús no paguéis mal por mal oiga haga haga de eso un código de vida de su vida hágalo como un código número uno en su vida jamás voy a pagar mal por mal no es como le dicen o sea vos te lo hicieron vos hacerle dos veces para que le vuelva y no lo vuelva a hacer eso es lo que el diablo quiere y como la gente no tiene el temor del espíritu santo hermano cae en la trampa y resulta haciendo lo terrible pero usted diga yo no voy a pagar mal por mal dígalo yo no voy a pagar mal por mal ahora cuál es la instrucción de Jesús por eso es que vituperamos el nombre de Cristo fíjese usted vituperamos el nombre de Cristo Jesús con nuestras acciones con nuestros hechos con nuestras actitudes la gente dice ese ese no es cristiano yo lo conozco usted verá todo lo que dice usted verá todo lo que cuenta a dónde se va a meter así será demandado bueno cuántos aman al Señor mire a donde lo que yo quiero ir llevando es a lo siguiente dice la palabra en Isaías regreso a Isaías ya sé que ya sé que aquí no hay ninguno que se duerma o dormidos en Cristo no hay no existen está en la iglesia perfecta en plan pero dice el verso 18 dice venid luego dice Jehová y hay una versión que dice y pongámonos a cuentas o estemos a cuentas ahora yo yo me pregunté esta tarde yo me pregunté algo esta tarde hay un texto hay un hay otro otra palabra del Señor cuando dice si tú tienes un pleito con tu hermano deja tu ofrenda en el suelo ve y que arreglalo y ponte a cuentas y después trae tu tu ofrenda para que reciba la bendición pero fíjese que en este texto dice algo que yo lo había pasado por alto y y la Biblia en la palabra de Dios hay que tener mucho cuidado que el Espíritu Santo nos hable para que nos enseñe él no dice venid y ponte a cuentas conmigo así no dice lea lo que dice ven luego lo voy a leer como es venid luego dice Jehová y que dice y estemos a cuentas que quiere decir pongámonos a cuentas pero escuchen del lado de los humanos yo sé que andamos hermano muy necesitados que Dios nos ayude y que Dios el día que decía mandar a su hijo nos encuentre hermano restaurados confesados y llenos del Espíritu Santo bueno pero el texto dice así dice Jehová ven y pongámonos a cuentas ahora de nosotros le vuelvo a repetir para él tenemos listas que ponernos a cuenta cada cosa mala que hacemos es pecado y tenemos que ir a ponernos a cuenta pero en este texto dice pongámonos le quiero preguntar que le debe Dios a usted que le tiene que cobrar usted a Dios está seguro que feo se oye pero es que así dice pongámonos a cuentas nadie que va al altar y trae una ofrenda y viene a pelear con su mujer su marido quien sea deja la ofrenda ahí regrésese y póngase a cuentas entonces que es ponerse a cuentas arreglar un problema arreglar una dificultad una cuestión económica pero el punto aquí no es nuestro sino el punto es que dice el Señor así dice Jehová oiga eso ven pronto ven y pongámonos que tremendo porque el Señor está llamándonos en su infinito amor en su infinita misericordia nos está llamando y el dice bueno si yo te debo nos vamos a poner a cuentas pues hay un texto en el libro de proverbios que dice escuche esto que el que le da a un pobre con un corazón lleno de amor dice le hace un préstamo a Jehová Dios el Señor en la palabra dice ni un vaso de agua que le den a uno de los míos se quedará sin qué sin recompensa todo lo que hagan le hagan a uno de mis pequeñitos no se preocupe pequeñito a mí me lo hace eso dice el Señor verdad entonces cuando el Señor dice ven vamos a ponernos a cuentas él está llegando a la mesa de la negociación porque la mesa de la negociación es donde nos ponemos claros y a cuentas a ver cuánto te debo bueno Señor cuando yo estaba trabajando en el ministerio era líder o fui líder o estaba para ascender a líder tenía una gran pasión por visitar gente mira Señor yo visité a este yo visité a este fui al hospital oré por este llevé comida a este llevé a este llevé a este y sabe que dice Señor va a enseñarme tu lista pues quiero ver dónde está tu lista porque todo lo que esté en tu lista se te va a ser pagado por eso le dije nos debe algo Dios todos dijimos no pero dice Él que por su misericordia por su grande amor envió a su Hijo unigénito más para todo aquel que en Él crea no se vaya a perder sino tenga la vida eterna entonces cuando yo le estoy diciendo que el Señor Jesús el Señor Jehová Dios dice que el que le dé a un pobre necesitado le está haciendo un préstamo a Dios quiere decir que cuando la Biblia dice que Jesús viene con su galardón viene a entregar galardones ¿por qué? porque es su palabra en el libro de Jeremías dice por a mí hoy estos mire usted ha escuchado la frase Dios ama al pecador pero no ama al pecado lo hemos oído y hasta lo hemos dicho ¿verdad? hemos dicho Dios ama al pecador pero aborrece el pecado pero eso no está en la Biblia si eso fuera así hermano carta verde para hacer pecado porque Dios ama a los pecadores vaya usted a pecar haga usted lo que usted quiera Dios ama a los pecadores pero eso no es así la Biblia dice en el libro de Jeremías por amor a mí mismo oiga porque Él es Dios por amor a mí mismo decidí perdonarte los pecados y nunca más me voy a acordar de ellos entonces usted y yo no hicimos absolutamente nada lo único que con dificultad hacemos es creer usted porque Él decidió por amor a su nombre oiga por amor a Él mismo decidió perdonarnos nuestros pecados y no acordarse de ellos nunca más entonces no hemos hecho nosotros nada favorable para que nos perdone porque Él de antemano ya había tomado una decisión sobre usted y sobre mí entonces cuando dice Señor ven y pongámonos a cuentas no es que Dios le deba a usted tampoco es así no lo va a interpretar mal sino que Dios cumplirá su palabra lo dicho por su boca los dichos por su boca nunca hermano se va a retractar Dios lo que Dios quiere hermano es que actuemos por eso hay un ahí en déjeme buscarlo por acá que lo apunte por aquí aquel texto tremendo que dice que visitamos al enfermo y que le dimos de comer al hambriento que le dimos cobija al que no tenía tuve hambre dijo el Señor tuve hambre y no me diste de comer tuve frío y no me diste escobija tuve sed y no me diste de agua estuve enfermo oiga iglesia estuve enfermo y no me visitaste a eso los maldijo Dios dice ahí pero hubo otro grupo me pongan ojalá yo estoy llegando al asunto hermano el asunto aquí es que usted despierte del adormecimiento cristianoide evangelicoide de estar solo en el culto venir aleluya ven y usted se va a su casa y que le importa a la hermana y que le importa al hermano y que le importa a la enferma hermano eso no es de Dios para sentir la necesidad usted debe estar activado en los dones lleno del poder del Espíritu Santo para que en verdad usted se sienta afligido porque un hermano no vino al culto y no alegre que bueno que no vino solo de verlo vean tres vueltas al hígado que amor que amor verdad imagínese si estuviera enojado el hermano escuchen el Señor nos llama esta noche a ponernos a cuentas con Él pero yo quisiera que usted analizara donde están sus listas para estar a cuentas con Él porque Él está dispuesto a dar lo que dijo pero luego viene bueno ahora dame ahora yo te voy a pedir tuve hambre no me diste de comer alguien me encontró el texto búsquelo hermano gracias hermano Juan Carlos yo sabía que estaba Mateo 23 no verdad si yo estaba confundido Mateo Mateo ay padre esta Biblia tiene las hojas pegadas 25 35 lo tiene hermano porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responder serán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de comer y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió el rey les dirá de cierto os digo en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste si usted y yo juntos no estamos en esta operación de Dios estamos dormidos a la necesidad de la gente si usted hermano perdóneme perdóneme pero si usted no visita si usted no provee si usted no tiene misericordia por el hermano hermano usted va a ser desechado por cuanto no lo hicimos a él porque no es para él sino es para él ese es el evangelio fuerte ese aplauso al señor que se merece la gloria mire este es el el modelo de Jesús de que nos va a servir saber las escatologías más profundas las profecías la cuarta luna y todo lo que está ocurriendo lo que le hablé la semana pasada para que usted en lugar de irse contento se vaya asustado de que le sirve si no tiene la capacidad de regalar un vaso de agua a un hermano de que le sirve de que no por eso dijo dijo el apóstol Pablo si no tengo amor para que si hablas lenguas más que todos vosotros y profetizase oiga que lindo que fuera así verdad pero si no tengo amor no sirvió de nada fuimos nada más un poco haciendo un poco de payasadas en algún lado pero pero eso no es lo que al Señor le agrada usted necesita que su corazoncito sea activado visitado por el Espíritu Santo y usted pueda tener la capacidad de extender la mano al necesitado no usted toda la vida hermano habrá un necesitado y el mismo siempre si yo cuando va a crecer cuando va a madurar me encanta que a parábola del Señor Jesús cuando le dice a los discípulos que había un hombre samaritano tirado porque unos bandoleros lo habían golpeado lo habían pasteado lo habían robado lo habían dejado desnudo y medio más allá que de acá hermano y pasó un fariseo uy no eso me va a contaminar ese aleluya pasó un escriba igual después quien fue que pasó el buen samaritano uno que ni siquiera hermano era pueblo de Dios uno que ni siquiera tenía visión pues uno que ni siquiera había probado y había escuchado la palabra de Jesús pero sabe que si tenía un corazón lleno de compasión y paró el caballo y descendió y le habló yo no sé que hubiera hecho usted hermano yo no sé que haría usted pero este samaritano paró el caballo y ahí donde la iglesia de Cristo tiene un montón desconocimiento de la palabra pero no tiene frutos no tiene acciones entonces se queda chaparra porque el buen samaritano que no tenía teología no tenía nada tenía un corazón puro y dice pobre hombre está necesitado paró lo tomó lo vendó lo ayudó le subió al caballo lo llevó al mesón y le dijo atiéndelo atiéndelo por favor dale comer y te dejo el dinero para lo que necesite pero si en algo más hay gastos ponlo a mi cuenta tipo de Cristo eso yo necesito que como iglesia usted se ha transformado que nos conozcan a nosotros pero que miren a Cristo en nosotros en nuestra nuestra mayordomía económica en nuestras obligaciones de matrimonio en nuestras obligaciones de padre pero también con los necesitados porque el Señor nos va a pedir cuenta y no solo de eso dice la Biblia que Señor que ojalá que cuando el Señor venga no haya quien vaya a salir huyendo avergonzado porque van a ver uno es que esto está terrible dice que van a ver unos que cuando el Señor venga en lugar de salir a abrazarlo van a salir avergonzados a esconderse otro dice la palabra ojalá que cuando el Señor venga encuentre mucha fe a la gente esperándolo Dios es amplio en todas las palabras pero todo comienza en un corazón humilde que cuando usted de la mano la de con sinceridad que cuando usted saluda por lo menos a los de la casa usted sea sincero si usted tiene algo que no cuadra con una hermana con un hermano mire en lugar de hablar o decir cualquier cosa sabe que le invito citelo platiquemos tráigalo busquemos como arreglar el problema no lo deseche porque así como usted desecha será desechado porque con la misma vara que medimos dice la Biblia nos van a medir entonces no podemos nosotros hermano eso lo ponía yo aquí esta tarde que el Señor nos llama a estar a cuentas con Él y Él con nosotros pero nosotros tenemos hermano mucho que pedir perdón Él nos quiere bendecir Él nos quiere dar nos quiere dar a comer los mejores frutos pero mire hermano yo soy el número uno que yo me apunto en la lista me encanta cuando el Señor nos habla con palabra escatológica y cuando nos habla con profundidades y nos habla de remas y yo no quisiera que el tiempo se detuviera pero esto que yo le estoy hablando a usted eso no le concierne al de arriba eso nos concierne a nosotros tomar la decisión y decir seré semejante a Cristo y voy a perdonar y voy a amar y voy a visitar voy a dar una cobija o como sea la necesidad para que el Señor esté agradado en nosotros amén usted está dispuesto póngase de pie esta tarde no me quiero alargar no me quiero alargar de cada palabra de cada palabra ociosa que salga de nuestros labios vamos a dar cuenta de cada palabra de Dios que escuchemos vamos a dar cuenta me oyó póngame atención todavía no nos vamos vamos a orar pero mire le repito dice la Biblia de cada palabra ociosa maldicha con mala intención con deseos de destrucción con desprecio a alguien tú no te puedes expresar mal ni de tus enemigos tú no puedes decir ese es un que es un haya una basura y a saber qué cosa más no tú lo que vas a decir de ahora en adelante si es cierto había una persona ahí pero pero el Señor sabe yo estoy pidiendo misericordia que Dios te lo aguarde que Dios lo ayude porque haciendo eso empiezas a crecer y a madurar el Espíritu Santo te va a dar mayor facilidad mayor visitación para poder entregarte más cosas porque en lo poco estás siendo fiel entonces cuando vengan los dones grandes vas a ser capaz porque tomaste la decisión de estar a cuentas y en orden yo le invito cierre sus ojos esta noche y vamos a orar esta noche oh que que miren a Cristo en mí que cuando nosotros andemos donde quiera que vayamos estemos a cuentas con el Señor nos va a pedir cuentas la iglesia nos va a pedir cuentas pero Dios no es un Dios destructor Dios es un Dios lleno de misericordia lleno de amor que nos habla y nos enseña ahí en su lugar esta tarde no vaya a pasar esta tarde por hoy no pase nada más pero ahí en su lugar yo le invito levante su mano y analice su vida porque es tan difícil amar al prójimo porque es tan difícil de perdonar a tus hermanos si aún la Biblia dice perdona y ama tus enemigos porque es tan difícil porque no podemos pero esta tarde el Señor nos habla el Espíritu Santo ha de darte la fuerza que tú necesitas para poder ponerte enfrente de alguien que te ha dañado y lo puedas perdonar pero no del diente al labio sino en verdad con un corazón sincero un corazón humilde le digas te perdono perdóname tú a mí si esto empezásemos a hacer hermano la iglesia va a aumentar porque estando unidos es que Dios bendice al pueblo el trae y añade cada día pero cuando nosotros logramos avanzar esta noche hermano es una noche donde nosotros tenemos que reflexionar que evangelio estamos viviendo el evangelio que nos conviene o el evangelio de Cristo la pregunta es para ti estás en el evangelio de Cristo porque el evangelio de Cristo dice más bien aventurada cosas dar que recibir el evangelio de Cristo nos lleva al perdón absoluto el evangelio de Cristo nos enseña amar a la gente no por las cosas que tengan la economía sino por que son almas necesitadas levante sus manos ahí es un lugar y dígale Señor aquí está mi alma aquí está mi alma Señor necesitada necesitada de ti necesitada de ti Señor opera en mi Espíritu Santo el Señor espera que tú y yo estemos pelando totalmente despiertos en la realidad de Dios en la realidad espiritual y que podamos hermano cada día amarnos amarnos a nosotros amar a la gente que está a nuestro alrededor para que en esto se agrade Señor en esto se agrada Dios y Dios bendice en esto iglesia porque entonces vendrá lo mayor porque entonces vendrán las visitaciones gloriosas no condiciones no condiciones tu amistad no condiciones al Espíritu Santo no le pongas condición a Dios Dios está ahí para ayudarte para amarte pero no le pongamos condición a Dios si hubiera alguien esta tarde alguien quisiera entregar su corazón a Jesucristo alguien que está necesitado de recibir a Jesucristo Él es el único que te puede ayudar a salir de tus necesidades Él es el único que puede traer la paz que nada puede dar si has probado cualquier cosa yo te invito deja que el Señor entre a tu corazón esta tarde iglesia también a ti te digo deja que entre el Señor a tu corazón deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete esta tarde de tus pecados que hayas cometido pon la ofrenda en el suelo y arréglate y ponte a cuentas para que no recibas maldición sino bendición Padre esta tarde yo bendigo al pueblo de Cristo yo bendigo a tu pueblo Señor a la iglesia te doy gracias por los hermanos allá en Hereford Texas a los hermanos que están en Honduras a los hermanos que están en Guatemala allá en El Salvador y en México Padre los que nos miran te pido que a todos ellos los visites y que tu Espíritu Santo nos confronte a la realidad del Señor juntos como un solo pueblo Señor necesitamos la guianza del Espíritu